Y en el marco de la crisis social y política de Chile, la Selección Chilena de Fútbol decidió no jugar el partido amistoso previsto para la fecha FIFA de 19 de noviembre ante Perú en Lima. En apoyo a las protestas sociales contra el gobierno de Sebastián Piñera, que comenzaron en octubre y han dejado más de 20 muertos. De esta manera, abrimos entonces nuestro debate de hoy. Andrea, le pregunto si usted cree que se debe mezclar deporte con política. Bueno, pues es que el deporte, y en particular hablando del fútbol, es un reflejo de la sociedad. Y los futbolistas, antes de colgarse los guayos, de entrar a un terreno de juego, son ciudadanos que tienen derechos, que representan una bandera, no solamente por el orgullo, sino además que representan a todo un país sus problemáticas, todos los desafíos que tiene ese país, la cultura. Entonces yo creo que no se puede separar el terreno del fútbol, del deporte, de lo que sucede en la sociedad. Y creo que es muy válida la protesta de los jugadores de Chile. De hecho, Gary Medel lo dice, hay un partido que hay que jugar primero y es el de la igualdad. No podemos ser un factor de distracción cuando en nuestra sociedad hay una problemática mucho mayor, una crisis que se extendió por más de tres semanas, 23 muertos. Es decir, no se puede ignorar que esta problemática existe y que los jugadores quieren tomar parte. Y es que se piensa que por ser jugadores están por allá en una órbita distinta, no opinan, no tienen que tomar partido, que tienen que ser neutrales para no molestar a nadie, para no herir susceptibilidades. Pero son personas que deben tomar partido porque si ellos no representan las voces de quienes los siguen, de quienes los admiran, entonces quiénes van a tener voces y quiénes se las van a dar en los momentos que más se necesita. Y en este caso, pues Chile, que tanto lo necesita en este momento particularmente. Sí, son futbolistas al fin y al cabo. O sea, yo pienso que... Y ciudadanos. Son ciudadanos, pero son futbolistas sobre todo y más los jugadores que llegan a una selección absoluta. Si empezáramos a mezclar mucho deporte con política, yo creo que al final nos alejaríamos mucho del objetivo que tiene el fútbol. O sea... La pregunta no es mezclarla, la pregunta es si se debe adherir. Si se debe mezclar, era la pregunta. Pero igual como ciudadano también tienen el derecho a decir yo tengo esta postura y la respetan. Más allá de que sean jugadores de fútbol, son ciudadanos chilenos. No es tanto que tanto se mezcla. Y en qué momento vamos a definir cuál es la postura que debe aceptar una selección representando a todo un país. O sea, es algo que también está muy en el aire. Cada jugador puede tener una postura política completamente distinta. Yo creo que el deporte, cuanto más lejos de la política, mejor. Opiniones válidas, entonces. Estoy con Andrea y también concuerdo con lo que dice Juan Pupiales, que son figuras públicas y deben estar un poco, pues, retiradas, por así decirlo, de su opinión personal. Pero, pero, es decir, yo no coincido en que tal vez ellos tenían compromisos, que hay que cumplir sponsors, venta de boletería. Es decir, ya viene un tema legal que la Federación Chilena va a tener que enfrentar con la Federación Peruana porque se habían adquirido compromisos. Y es que los jugadores llegan, ellos en principio iban a jugar, tenían toda la disposición, viajaron desde sus diferentes países. Pero al ver la situación, al aterrizar en Santiago, al hablar con sus familiares, con sus amigos, ver la violencia de lado y lado, es decir, eso puede cambiar en cualquier momento y que la gente critique y diga que falta de liderazgo, se puede jugar el partido, pero envíen un mensaje positivo desde el partido. Pues, yo creo que en muchos escenarios el fútbol, no en todos, ha sido utilizado por muchos gobiernos para hacer un elemento de distracción a lo que está pasando. No en todos, el fútbol también puede ser un elemento, y lo es, de entretenimiento. Y lamentable, esa posición también de un gobierno. Por supuesto, pero es decir, no se puede criticar que es un liderazgo débil porque ellos pueden cambiar de posición y lo hicieron al ver la realidad. Rápidamente, la postura que está teniendo el seleccionador Reinaldo Rueda, que ha sido muy criticado porque él dijo que él estaba finalmente para entrenar, para hacer fútbol. Es que lo que pasa, lo que dice Reinaldo Rueda, es que él había consultado a algunos jugadores de la selección chilena antes de llegar a ese amistoso. Le dijeron que si iba a jugar el partido sin ningún problema, llegan a Chile, cambian de opinión, no hay ningún inconveniente. Pero es que él también dice que no había convocado a los jugadores de la selección chilena, de la liga chilena, porque le habían dicho que la liga se iba a celebrar y finalmente no se celebró. Al fin y al cabo, quien pagará los platos rotos va a ser Reinaldo Rueda si la selección chilena no se clasifica al final de Qatar o si no tiene un buen desempeño en la próxima Copa América. Juan, rápidamente, ¿qué decisiones podría...? El costo político, el costo deportivo también que podría llevar esta decisión a largo plazo. Es el desempeño que va a tener Chile. Ese es el problema, el costo que tendríamos que ver a largo plazo. ¿Qué pasa cuando de cinco fechas FIFA no juegas una? ¿Cómo repercute eso a largo plazo en el desempeño de la selección chilena? Juan, ¿qué pasa cuando de cinco fechas FIFA no juegas una?